En una significativa ceremonia realizada en las instalaciones de la planta de liquefacción de Perú LNG, se inauguró el terminal de carga de camiones de gas natural licuado, con la presencia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín. Hace 14 años, cabecea camiones tras vidas. Nos hizo un país más competitivo y permitió que contemos con una energía más limpia, más segura y más barata. Cambió nuestra matriz energética y nos permitió tener plantas de energía con un combustible nuevamente barato y seguro. Y también permitió que miles de amas de casa de Lima y también los amigos taxistas pudieran contar también con combustible barato y seguro. Sin embargo, hoy las poblaciones de Moquegua, de Hilo, de Arequipa, de Tana y también en el norte, en Pacasmayo, en Trujillo, en Cajamarca, en Chiclayo y Ancash, van a poder contar por los beneficios del gas natural. Van a poder convertirse, gracias a este combustible, en regiones más competitivas, más productivas. Y también, como lo decía el señor Rueda, amigables al medio ambiente. Muchos creemos que esa es la manera en que la revolución social se logra. En que los peruanos podemos asegurar un crecimiento económico sostenido y que este crecimiento llegue a tocar a cada uno de los peruanos y peruanas que viven en nuestro país. De esta manera se logra salir de la pobreza, pero de una manera sostenida. Y por eso es nuestro compromiso. Por ello, mi agradecimiento a todas las autoridades públicas y también a las empresas privadas porque han hecho posible estar celebrando hoy esta inauguración. Y no quería dejar de mencionar el esfuerzo de los cientos de trabajadores de esta empresa que con dedicación y entusiasmo han hecho posible que estemos hoy día en esta inauguración. Creo que hoy es un día para celebrar el sur y el norte del país. Van a tener un beneficio concreto y así miles de peruanos y peruanas van a poder mejorar su economía y ser más competitivos y productivos. Muchas gracias por todos. Durante la ceremonia se resaltó que el terminal tiene una inversión de 17 millones de dólares cuya estación cuenta con una capacidad de 240.000 galones por día de gas natural licuado. Desde este moderno terminal implementado por Perú LNG se transportará el gas natural licuado en camiones T3S3 criogénicos con una capacidad de 13.000 galones. Asimismo se conoció que la compañía gas natural Fenosa distribuirá este gas a Arequipa, Moquegua, Hilo y Tacna. El presidente de la república en su discurso detalló los trámites realizados para la creación de la planta de Perú LNG en nuestro país. Si hay que buscar un elemento clave es la educación. Porque sin la educación no se puede hacer. Me es muy grato estar aquí para esta inauguración. Ya en Arequipa estuve hace unas semanas en Fenosa con unos camiones espectaculares. A mí me interesan los autos, los camiones, todo eso. Y eran unas maravillas de ingeniería. No he estado en la planta del norte, pero estaré ahí pronto también, espero. Y los felicito por este inmenso esfuerzo que todos los peruanos apoyamos. Muchas gracias. Aplausos